¡Qué bonita y qué timor! Que es cuando se ve la estrella Que bonita y qué timor Que es cuando se ve la estrella Que le pone el respaldor O sea funcionado entre ella Y se toco con amor Y es de la Susana Bella Sale la luna y el sol Sale la luna y la estrella Sale la luna y el sol Sale la luna y la estrella Que llora es este sendón De hermosa Susana Bella Es el sendón de mi amor Anoche me vi con ella Que bonita es en el cielo El docero y la estrella, que bonitas en el cielo El docero y la estrella, y se ama con un canelo Y le dice a la luz de ella, tú eres mi único consuelo Tú eres la suciena bella ¡Gracias por ver el video!